Hoy tengo el gusto de estar acompañada de una mujer realmente inspiradora, una mujer que ha desarrollado y liderado procesos de transformación organizacional. Bienvenida, Yolanda. Muchas gracias, María Pidad. Un gusto estar aquí contigo el día de hoy. Yolanda es la gerente corporativa de la oficina de integración de Nuam Exchange. Yolanda, ¿cómo es enfrentar los retos de transformación organizacional en un sector financiero y bursátil? Bueno, creo que la transformación es un tema que estamos enfrentando muchas empresas, muchas industrias. La transformación digital es una realidad. La inteligencia artificial, estamos todos frente a muchos cambios que implica un reinventarnos, reinventar nuestra propuesta de valor. Y esa transformación lo que nos lleva es a ser mejores, a tener una propuesta distinta, nueva. Y creo que es importante tres elementos. Creo que la primera es tener propósito, una transformación por qué y para qué. La segunda es poder inspirar, conectar con las personas. Y la tercera, los resultados, que al final del día veamos comportamientos distintos en nuestras personas, en los líderes, en los equipos, procesos diferentes y una tecnología que nos apalanca al logro de esos resultados. Creo que es desacomodarnos, es salir de la zona de confort, pero al final vale la pena. Y en este sector que ha sido predominantemente masculino, el sector financiero y bursátil, ¿qué es lo que aporta una mujer en estos cambios de organización, de transformación? La visión femenina es una visión que ayuda a identificar necesidades. Creo que la mujer tiene esa percepción, esa capacidad de poder identificar qué necesita el otro y sobre todo en esta industria, qué necesita el cliente. Creo que hay una ventaja importante, el poder cuidar los detalles, el estar pendiente que esos pequeños detalles marquen la diferencia en la entrega de valor. Y creo que el poder atender diferentes temas en paralelo es algo que caracteriza a ese liderazgo femenino. Creo que al final no se trata de un liderazgo masculino o femenino, es cómo se complementan ambos estilos para que la compañía, la empresa pueda llegar a los resultados. Bien, y tú llevas aproximadamente 20 años en ese sector. ¿Cómo ha sido la trayectoria? ¿Cómo te has dado cuenta como de estos factores de éxito de poder complementar los liderazgos? Creo que ha sido un proceso de evolución, de cambio, de aprendizaje. Creo que mi experiencia profesional me ha permitido estar en diferentes áreas de la compañía, el conocer el negocio desde la base, cómo es la operación, cómo son los proyectos, cómo es la parte comercial, el producto. Entonces, el tener esa oportunidad de aprender de diferentes áreas te da una visión más amplia para poder complementar, ser equipo y jugar juntos para llegar a las metas que queremos. Bueno, interesante la palabra que has usado, jugar juntos. Bueno, y entonces cuéntanos, dentro de Nuam Exchange, ¿cómo logras que las mujeres que están allí también puedan inspirarse? ¿Cómo se logra ese complemento de liderazgos? Creo que la mejor forma de liderar es con el ejemplo. Creo que el tener coherencia de vida, el también ser apoyo, ser socia, el poder ayudar en algunos momentos y creo que el poder tomarse un cafecito con las amigas, porque al final en Nuam también tenemos compañeras que de pronto necesitan un espacio de escucha, un espacio de orientación y creo que es muy valioso el poder acompañar esos procesos de crecimiento de las personas. Entonces, creo que es muy bonito poder ser equipo y también entre nosotras apoyarnos, ser una red de solidaridad entre nosotras para apoyar esos procesos de crecimiento de las mujeres. Mira, qué bonito porque hablas de procesos informales, tomarse un café, conversar, y esos procesos informales también hacen parte de la transformación organizacional de las empresas. Como lo has visto en tu propia experiencia. El poder conectar, el poder conectar con las personas. Conectar, muy bien. ¿Y qué tips le darías a las organizaciones que quisieran tener esos espacios de conexión? Porque a veces en las transformaciones organizativas, a veces se hacen de manera no tan formal y más con la cultura implícita que hay, pero siempre las organizaciones están buscando como formas de hacer esa conexión. Creo que el feedback es un espacio muy importante. El poder tener como esa oportunidad de compartir con el otro la visión que estás viendo, que está funcionando, que podría funcionar mejor. Entonces, tener o promover esos espacios de comunicación y de feedback, creo que ayuda muchísimo en estos procesos de desarrollo y crecimiento. Y también el mentoring, el coaching, el poder estar en esos procesos con las personas, ayuda a apoyar ese crecimiento de carrera de muchas mujeres. ¿Cuál ha sido como un reto que recuerdes que haya sido fuerte en estos procesos de transformación? He tenido la posibilidad de participar en muchos proyectos. Proyectos de un impacto importante en Latinoamérica. Eso me llena de mucho orgullo. Pero lo que más me llena el corazón es ver el crecimiento de las personas. Las personas que me acompañan o que me han acompañado en mis equipos, ver cómo pueden crecer en lo técnico, cómo pueden crecer en lo humano. Y creo que eso es lo que realmente me satisface y me llena el alma. ¿Ves ese cambio interior, por decirlo así? Total. Y es ver que se puede avanzar, se puede crecer, se puede evolucionar. Cuando hablas de ese crecimiento interior, ¿cómo crees que ellos ven ese liderazgo inspirador que tú tienes, tu gente? Creo que es importante el apoyo, que esas personas se sientan escuchadas, reconocidas, que sepan que son valiosas y que pueden trabajar en su mejor versión. Creo que esa es la invitación al final del día. No es ser una persona, un líder que se compara con otro. Creo que el reto aquí está es en trabajar en la mejor versión de cada una de las personas del equipo. Y cuando se trabaja desde esa perspectiva, pues desarrollamos competencias tanto técnicas como humanas. Y creo que ahí está la mezcla entre esos dos mundos y pensar que ambos contribuyen a ese desarrollo y crecimiento de las personas. ¿Y cómo lograr una mejor versión bajo escenarios de presión? Porque los cambios organizacionales, transformaciones generan presión y todo es demasiado rápido. Sin lugar a dudas. Y creo que cuando hay presión es cuando sale la verdadera versión de cada uno de nosotros. Entonces creo que para afrontar esos momentos, lo mejor es como la preparación previa. Muchas veces uno no sabe cómo va a reaccionar ante X o Y circunstancia, pero como esa preparación como líder. Es decir, un líder tiene o es muy importante que pueda cuidar su dieta intelectual, que pueda cuidar su salud, que pueda tener espacios de reflexión interior, que pueda tener espacios para él mismo. Entonces, en la medida que tú te cultivas como persona, cuando llegan esos momentos de prueba, cuando llegan esos momentos de atención, los vas a afrontar de una mejor manera. Si no estás preparado, creo que el resultado no va a ser el mejor. Entonces creo que la clave está en esa preparación permanente, constante, de esa mejor versión personal y saber que cuando lleguen esas circunstancias, que es normal que pasen, poderlas manejar de la mejor manera posible. Ah, bueno, entonces es muy interesante poder preguntarte cómo te has cultivado tú interiormente, cómo te has como inspirado hacia adentro para inspirar hacia afuera en esta trayectoria profesional tan interesante y retadora que has tenido en el sector financiero y bursátil. ¿Cómo te cultivas? Cuéntanos un poco de ti así interiormente. Sí, súper. Bueno, creo que es muy importante cuidar como los momentos o las rutinas de la mañana y las rutinas del final del día. Entonces, el saber que necesito un espacio para mí, hasta que llega la mañana, atiendo a mis hijos, se van para el colegio, pero que luego hay un momento para Yolanda, un momento para hacer deporte, puede ser un poquito de cardio, un poquito de pesas, un poquito de una caminata, un momento también para reflexionar, para pensar, para tener una conexión interior y cultivar, no sé, la lectura, cultivar hábitos o nuevos temas en la vida. Entonces, creo que el reservar ese espacio para mí, creo que es la batería, la carga, muy importante. Y luego, al final del día, hacer como el momento de cierre. Bueno, cómo nos fue, qué salió bien, que hay que tener presente para el día siguiente y ahí ir como cuidando esos momentos y espacios para ir avanzando y creciendo como persona. Y entonces, ¿cómo logras, bueno, mantener esos espacios, conciliar familia y trabajo? ¿Tienes dos hijos, esposo, súper directiva? ¿Cómo es eso? Cuéntanos. Ah, muy divertido, todo el reto. Creo que aquí la palabra mágica es balance. La palabra fundamental es equilibrio, saber que no somos pluscuamperfectas, como dice Marían Rojas, y que podemos atender las diferentes instancias, el ser mamá, el ser profesional, el ser amigas, y que con la planeación nos podemos ir apoyando, saber que hay momentos donde ciertos temas necesitan más prioridad de nosotras que otro. En algún momento determinado algún hijo necesita algo importante y esa va a ser la prioridad. En otro momento será un proyecto de la oficina que necesita nuestra atención. Entonces, tener como esa flexibilidad de saber que no todo va a ser 10 de 10 en todos los ámbitos de la vida, que podemos planear las cosas, saber que en la realidad puede que nos salga como lo planeamos, pero intentar dar lo mejor de nosotras en cada una de esas instancias, con tranquilidad, con flexibilidad, y aprendiendo de los errores, sabiendo que no somos perfectas, y que si la embarramos, pues nos podemos levantar, aprender y seguir. Hay un libro que se llama La ambición femenina, de Nuria Chinchi, y ella es una profesora del IES, y ella habla de eso, como de querer llegar a casi todo, querer hacerlo con mucha pasión, mucha magnanimidad, pero tú dices, bueno, a veces no se logra hacer 10 de 10. Entonces, ¿tú qué le dirías a las mujeres directivas mamás o no mamás que no siempre se puede ser 10 de 10 y está bien? Creería que es importante el intentar, o sea, la palabra intentar aquí juega un rol importante, intentar ser tu mejor versión, intentar ser una buena mamá, intentar ser lo mejor en el término profesional, cuidar tus amigas también es importante, y esa palabra creo que es la que marca la diferencia. Y saber que si hay un resultado que no era el esperado, reflexionar cuál fue la lección aprendida, o sea, de esta circunstancia que pasó, qué fue lo que aprendí, y creo que está muy relacionado con la mentalidad de crecimiento, lo que los americanos llaman el growth mindset, entonces tener como esa apertura a seguir aprendiendo, seguir creciendo, seguir evolucionando, y que no vamos a estar perfectas en todos los ambientes de la vida, pero que vamos a intentar lo mejor siempre. ¿Momentos preferidos en familia? Los fines de semana son los mejores en poder compartir en familia, por ejemplo, a mis hijos les encanta un juego de mesa, les encanta club, les encanta el parqués, les encanta, ahora hay uno que está de moda que se llama Amiverso, entonces jugamos juegos de mesa, les gusta mucho ir al parque, les fascina ir al cine, también es otro plan, compartir con los primos, entonces creo que, y también las tareas, entonces hay tiempo para todo el fin de semana. Bueno, muy bien, y hobbies, mencionaste algo de cardio, pero de pronto tienes otro deporte. La lectura, me gusta mucho. A la lectura. Sacarle un ratico a la lectura, no solamente para temas financieros, o temas de management, sino también lectura de una buena novela. ¿Algún libro que te haya impactado positivamente? Cabeza, corazón y manos, de Álvaro González Alorda. Me encantó, y creo que en los procesos de transformación, es un libro que da una pauta espectacular, y creo que de una manera concreta, ayuda en estos procesos de transformación. Vámonos un poquito al ámbito profesional. Si tú miras tu trayectoria de 20 años hacia atrás, ¿qué momentos o hitos importantes, digamos, destacas, como que te hayan hecho ser la mujer profesional de hoy? Creo que he tenido la posibilidad de estar en diferentes áreas. Entonces, cada área me ha dejado una enseñanza. Entonces, creo que ha sido importante tener eso, como esa apertura a aprender. Cuando tuve la posibilidad de estar en el área de producto, adquirí un rol gerencial, y es identificar que se necesitan nuevas competencias. Porque, de pronto, cuando estamos iniciando nuestra carrera profesional, nuestras competencias están más enfocadas en la ejecución. Cuando ya vas avanzando, vas adquiriendo competencias gerenciales, entonces, es tener como esa apertura a ir incorporando esas nuevas formas, esas nuevas requisitos o condiciones que se necesitan para poder desempeñar ese cargo. Entonces, creo que eso ha sido súper interesante, tener la apertura para ir adquiriendo esas nuevas competencias a lo largo de esa trayectoria profesional. ¿Y esa apertura se nace con ese deseo de apertura o se hace? Sí. Yo creería que ambos, de pronto, pero es más una decisión. Es más una decisión personal que marca la diferencia. Como en la vida directiva y en la vida personal y profesional, muchas cosas son decisiones. Son decisiones. Sí. Y me imagino, esas decisiones las pones en el plano de transformación organizacional. Claro. Y en esos cambios de transformación, ¿qué te ha parecido como los frenos más usuales y las palancas para hacer eso? El tema cultura es fundamental. O sea, el tema de fomentar una cultura, esa nueva cultura que queremos implementar con la transformación, es un elemento que te puede apalancar o que te puede bloquear. Es cuidar ese desarrollo de esa nueva cultura, es prioritario. Y muy importante conectar con el propósito superior. O sea, ¿por qué hacemos la transformación? Es el otro elemento que creo que apoya muchísimo esta movilización de hacer cosas nuevas y hacer cosas distintas, diferentes. Se habla mucho del propósito superior. Entonces, si te preguntara, ¿qué factores de liderazgo femenino impulsan o aceleran esa conexión del propósito superior de los colaboradores con la empresa? ¿Qué rasgos femeninos ayudarían a esto? Más que rasgos femeninos, yo creo que es la posibilidad de conectarte con ese propósito superior. Y el querer servir. Porque cuando hablamos de ese propósito superior, una compañía va a querer siempre ofrecer un mejor producto, un mejor servicio, una nueva propuesta, una nueva oferta. Entonces, creo que esa conexión, sabiendo que ahí estamos aportando a una mejor sociedad, a un mejor mundo, ahí está como esa cuota de contribución. Ok. ¿Y ves algunos techos de cristal que todavía no se han roto? Muy seguramente, muy seguramente. Pero creo que las limitaciones están sobre todo en la mente, en la mente de las personas. Y creo que esto aquí no se trata de una guerra o de una competencia, hombres contra mujeres. Creo que es hombres y mujeres trabajando en equipo por lograr ese propósito, por lograr esa estrategia. Entonces, ¿cómo se complementan esos dos liderazgos para trabajar en equipo y lograr los objetivos? Yolanda, has hablado de la complementariedad de los estilos, ¿sí? Estilos directivos femeninos y masculinos. ¿Qué espacios podría generar la empresa para hacer esa complementariedad? Bueno, algo que he visto en la práctica es poder compartir ideas y generar valor al final del día de lo que se trata es de poder analizar un contexto, analizar la estrategia, qué necesita el cliente, cuáles son los retos que tenemos. E independientemente si tú eres hombre o mujer, es poner esas ideas sobre la mesa. Es colocar una idea, escuchar al otro y encontrar un nuevo camino y construir juntos. Porque al final del día es cómo se van uniendo estas diferentes posiciones para construir algo mejor y superior. Entonces, no se trata de imponer una sola visión, se trata de escuchar varias visiones, encontrar cuál es el mejor camino y juntos plantear la mejor solución. Como mamá y directiva, ¿has tenido que enfrentar algunas renuncias? Te quiero contar una anécdota. Cuando tuve mi segundo hijo, me cuestionaba mucho. ¿Sigo mi carrera profesional o no sigo? Y tuve una cita médica de control y le decía al médico, yo creo que voy a renunciar, creo que me voy a dedicar a mis hijos, yo no voy a ser capaz. Entonces, tenía miedo, tenía miedo. Y el doctor me dio un consejo y me dijo, Yolanda, no te imaginas cuántas mujeres han pasado por este consultorio que cinco o diez años después de renunciar a su trabajo están arrepentidas porque no han hecho lo que realmente quieren, lo que les gusta. Y lo que me dijo fue, si a ti te gusta tu trabajo, sigue adelante. Tú puedes, con una red de apoyo lo vas a lograr. Entonces, una muchas veces piensa que es o vida profesional o vida personal. Y creo que aquí la clave es, los dos mundos son posibles, vida personal y vida profesional. Son viables. Son viables, claro. Hacer como ese equilibrio, balance, familia, trabajo. Pero eso cuesta y también cuesta años lograr como encontrar ese punto, ¿no? Sí, sí, es todo un reto. No se logra de un momento a otro. Es ir aprendiendo, ir calibrando. Y tener paciencia también, pues saber que el mundo laboral tiene unas exigencias, el mundo personal otras, e ir mirando qué se puede combinar poco a poco. ¿Qué le dirías a la Yolanda de hace 20 años? Le diría que confíe más en ella, que se lance un poco más al agua y que asuma los retos sin miedo. O sea, es menos miedo, más acción y más confianza en mí misma. Creo que el tema de la confianza en las mujeres es muy importante. Total, sí. Y muchas veces esperamos que sea un tercero quien crea en nosotras. Y aquí el punto de partida es ser nosotras mismas las que estamos creyendo en nosotras. Claro, como el empowerment también por los resultados que se han logrado. Correcto. Creer en nosotras. Muy bien. Y, por ejemplo, bueno, mucho se ha hablado sobre la adversidad. Que aprendemos de la adversidad, no tanto qué es lo que pasa, sino qué hace uno con lo que le pasa. ¿Has tenido momentos de adversidad? Claro que sí. ¿Cómo los has manejado? Creo que esos momentos de adversidad son los momentos de prueba. Son momentos donde uno se pregunta, ¿y por qué me está pasando esto? Sí, claro, sí. Pero son los momentos de mayor crecimiento. Son los momentos de mayor aprendizaje. Y cuando uno dice, y mira atrás, después de haber pasado por esa circunstancia, son las lecciones que te dejan ese momento de prueba o ese momento difícil. Entonces, tanto en lo personal como en lo profesional, ¿he pasado momentos duros? Sí, claro. Y momentos de aprendizaje, también. Pero hoy en día, la Yolanda de hoy, lo que ve en esos momentos es gratitud. Y es, aprendí. Algo que tenía que aprender en ese momento. Muy bien. Ser consciente de, aprendiste este tema. Correcto. En ese momento. ¿Y qué sueños tienes? ¿Qué sueños? Sueño con mi familia, con mis hijos, verlos crecer. Podernos ir a vivir a la playa con mi esposo. Escribir un libro. Ajá, escribir un libro, qué bien. Escribir un libro. ¿De qué te gustaría? ¿Transformación organizacional o de otro tipo de temas? No sé. De pronto, experiencias de vida. Y poder seguir ayudando a otras mujeres a seguir dando la mano. Yolanda, ¿cuál ha sido el momento que más has atesorado? El mayor tesoro es ver crecer a las personas. Ver crecer a mi equipo. Ver cómo avanzan y crecen tanto en lo técnico como en lo humano. ¿Y en el plano personal? En el plano personal, mis hijos, mi familia, creo que la llegada de mis hijos lo veo como un regalo. Yo tuve dificultades para tener hijos. O sea, no fue fácil, no fue en cualquier… o sea, son un regalo de Dios, sin lugar a duda. Entonces, mis hijos son un tesoro. Y mi familia, mi esposo, sin lugar a dudas, es ese partner para compartir la vida. El tiempo se nos agotó, el tiempo vuela. Entonces, Yolanda, te voy a hacer unas preguntas rápidas y la respuesta es lo primero que se te venga a la mente. Perfecto. ¿Una mujer a quien admires? Ángela Merkel. ¿Reglas o límites? Límites. ¿Un libro? Cabeza, corazón y manos. ¿Familia es? Mi proyecto más importante. ¿Ser líder es? Guía, luz. ¿El mejor regalo? Tiempo. Tiempo para mí, tiempo para mi familia. ¿Ser mujer es? Un privilegio. Ya que estamos terminando, dale un mensaje a las mujeres que nos están escuchando y a los hombres también, por supuesto. Un mensaje que nos inspire. ¿Qué nos dirías? Bueno, creo que es importante que cada una reconozca que es única, que es auténtica, que es importante que crea en sí misma, que trabaje en su mejor versión, que no nos comparemos unas a otras. Y que cuidemos ese tiempo para nosotras. En la medida que cada una de las mujeres y de nosotras estemos bien, vamos a estar bien para los demás. Entonces, ese cuidado para servir mejor es importante. Bueno, Yolanda, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por inspirarnos, por tu trayectoria profesional, directiva, mamá, esposa, y que nos sigas inspirando en todo este camino. Muchísimas gracias. Un gusto. Muchas gracias. Como agradecimiento te tenemos este pequeño detalle de Inalde. Tú eres alumna y nuestra, y Inalde siempre será tu casa. Muchas gracias. Qué bonito. Gracias. 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 Gracias.